Viene con alegría Señor, cantando, viene con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vengo a tu altar San Cayetano, lleno a esta voz con devoción, traigo en mi alma una plegaria, traigo en mis labios tu canción. Quiero confiarte en mis problemas, quiero pedirte protección, vengo buscando tu consejo, vengo a llevar tu bendición. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre varón de Dios. Viste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador. Que nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y paz. Y que sepamos vivir con Dios, en la justicia y en el amor. Fuiste el padre de los pobres, fuiste el amigo en el dolor. Con tu palabra y con tu ejemplo, guiaste al pueblo hacia Dios. Nos enseñaste a ser hermanos, nos enseñaste a perdonar, nos enseñaste a perdonar, en nuestro padre celestial. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre varón de Dios. Fuiste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador. Que nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y paz. Y que sepamos vivir con Dios, en la justicia y en el amor. Llevas en brazos al Dios niño, muestras al pueblo al Salvador. Gritas su nombre ante nosotros, solo en Jesús hay salvación. Junto con vos hoy nos sentimos, hijos del Padre celestial. Hijos de nuestra santa iglesia, fieles cristianos de verdad. Nuestro San Cayetano, modelo de hombre varón de Dios. Fuiste el sacerdote, el fiel ministro del Salvador. En nuestra casa reine la paz, que no nos falte trabajo y paz. Y que sepamos vivir con Dios, en la justicia y en el amor. Gracias, gracias San Cayetano. Gracias, gracias San Cayetano. Gracias, gracias San Cayetano.